Y si le place ella vuelve, ella se va, ella canta, ella siente con el pecho y la mirada de mujer valiente. Ella se va, ella se va, si ella quiere, ella se va y si le place ella vuelve. No es tan sola, no es tan sola. ¡No están solas! ¡No están solas! ¡Avente, avente! ¡Esta es la noche con la vente, la vente! ¡No se bota! ¡Lo vamos a tirar! ¡Mujer! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer! ¡Viva! ¡Los queremos! ¡Viva! ¡Los queremos! ¡Alerta! 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 ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre los machistas! ¡No podemos ser peores! ¡No podemos ser peores! ¡No podemos ser peores! ¡Cantando! 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 Gracias por ver el video.